Todos vamos a conocer la verdad de esta historia, pero antes de llegar a la verdad, yo quisiera preguntarte si es que los dos niños, que supuestamente son hijos de Hulmer, son realmente sus hijos o tú crees que no, tienes dudas. Andrea, son sus hijos. ¿Segurísima? Segurísimo, 100%. No tienes ninguna duda y si lo tienes yo preferiría... No, Andrea, no. Bueno, en unos minutos vamos a saber cuál es la verdad. Pero quiero saber algo, Mayra, ¿por qué tú le pusiste los apellidos de tu ex, de Manolo, a los dos hijos que me dices que son de Hulmer? Le puse porque él no me dio estabilidad. O sea, cuando yo me inicio con él, yo le puse el apellido del papá de mis hijos mayores porque yo vi que él no tenía interés, no tenía interés en mis hijos pequeños que son sus hijos de él. Como la otra persona se portó bien conmigo, se portó bien con mis hijos, entonces yo dije, me sentí segura y dije, entonces lo vas a firmar a los bebés. Porque él me dijo, él me dijo, Mayres, depende de ti si tú quieres que yo los firme. Yo te quiero, yo te amo y te voy a ayudar con la bebé primero que iba a nacer. Si tú sabías que uno tenía estabilidad con los bebés, ¿por qué tú ibas tres meses, dos meses, te ibas, venías? ¿Por qué lo hacías? Por tu carácter, pues que no me gusta cómo eres realmente. Entonces, si así es mi carácter, entonces, ¿por qué seguías conmigo, ve? ¿Cuánto tiempo estamos? Nueve años. ¿Y qué? ¿Te gusta que te digan así, que yo sea así? ¿Por qué? ¿Por qué vas, vienes? Esa es mi duda, Mayra. Sí, cometí el error, ¿no? Pero yo de verdad quiero que salgan las pruebas y que veas realmente que él es el padre. Pero lo que es, lo que es, si sale el resultado que es el papá, yo no quiero saber nada. ¿De quién? De acá, del señor. ¿Pero si estás con él ahorita? No, sí estoy con él, pero ya es mejor que quede ahí nomás, porque él siempre ha dudado de eso. Pero, ¿cómo no vas a dudar, pues, Mayra? Mira, yo soy mujer como tú y, lógicamente, también dudaría, si me pongo en su lugar. Mayra. Si es que tú le estás poniendo el apellido de dos niños, el apellido de otro hombre, y me estás diciendo a mí que yo soy el padre, lógicamente yo también dudo, porque no tiene sentido. Es más, hay pocas historias como la tuya, que de pronto termines tú poniéndole el apellido del ex. Es de ser mala, pero. Con dos hijos, además. Eres mala, pero así siendo mala, mira, para que veas que todo lo que te he aguantado, todo lo que te he soportado, así te amo yo, Mayra, te amo, y cito bastante cariño por ti. Amo también a mis hijos, los amo, así, salgo lo que salga, igual los amo. Yo no sé qué cosas tendrás comunicación con el papá de tus hijos, qué cosas te enviará por teléfono, qué cosas te hablará él, ¿no? Para que, o tú estás interesada conmigo, lo haces por dinero, no sé por qué lo harás. Yo sí siento algo por ti, algo fuerte, Mayra, yo te amo de verdad. Tú me lastimas, Mayra. Tú crees que lo que tú estás haciendo conmigo, estás jugando prácticamente con los dos. Tú estás con él, estás conmigo, ahora va a pasar el tiempo igualito, vas a seguir con lo mismo, Mayra. Mayra. Yo te amo, Mayra, de verdad, yo siento, yo por ti, yo ya te he dicho, por ti yo haría lo imposible.